¡Vamos a la reina! ¡La reina del Bajío! La reina del Bajío 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 Toño Fuentes La reina del Bajío 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 Gabriel Sandoval Dono dos toros, hoy en esta tarde Véngase por favor, amigo Gabriel Sandoval, ¿dónde está? Pasa su representación Ándale, allá está este pequeñito ¿Dónde está el aplauso? Soltero y sin compromisos Oiga, así que pues ahí está ¿Qué le viene el loco? Representante de Gabriel Sandoval Manuel Díaz Ortiz Está donando un toro también hoy en esta tarde Véngase por favor Manuel Díaz Ortiz ¿No está? Ah, es el papá De la persona que acaba de dar a luz Bueno, pues allá está bien culeco y engorupado Está festejando la llegada del nuevo ciudadano Desde aquí cordiales saludos al amigo Manuel Díaz Ortiz Leopoldo Fuentes Con a un toro de rancho La Saucera ¿Es correcto? Véngase por favor Amigo Leopoldo Fuerte ¿Dónde está el aplauso? Oiga, que se escuche bonito Sí, señor Ahí están presentes Bueno, señoras y señores Anthony Ponce Está donando la maquilla brava hoy en esta tarde Anthony Ponce ¿Dónde está? Anthony ¡Allá viene! ¡El aplauso para este pequeñito! ¡Mira nada más! A su pequeña edad A su corta edad Pero ya el gusto es grandísimo Y se pone el overol Al donar la maquilla brava hoy en esta tarde Anthony Ponce Nacho Sandoval Está donando los paneles hoy en esta tarde Nacho Sandoval Pues ahora sí, mi hermano Dice, ya por acá hay gente Bueno, pues muchísimas gracias Al amigo Nacho Sandoval Diego Barriga Está donando la vaca para la comida Por cierto, qué sabrosa la barbacoa Gracias, señor Juan Díaz A su esposa Raquel A toda la gente que nos atendió allá Muchísimas gracias Yo les bendiga Dios Siga socorriendo por allá Ese don bendito en esas manos Porque aquí ha hecho un lado de sabor Muchísimas gracias Y venga el amigo Diego Barriga Porque donó la comida hoy en esta tarde La vaca para la comida ¿Dónde está? El amigo Diego Barriga ¿Sí está presente, señores? ¿Dónde está el amigo Diego Barriga? Si nos escuchas, hazte presente, por favor Y pues a temano Muchísimas gracias De manera muy especial Y con mucho respeto Quiero hacer mención Quiero que me honre con su presencia Al centro del ruedo La persona que paga los honorarios La persona Que cubre mis honorarios Hoy en esta tarde Y a temano Muchísimas gracias Andrea Sandoval Está pagando El animador Si usted cree que se merece un aplauso Pues brindase a lo bonito De la que se escuche Allá está Andrea Sandoval Muchísimas gracias Muchísimas gracias Andrea Dios te bendiga Y gracias por depositar la confianza En el trabajo de un servidor El camarón de las tablas Son los que tengo señalados, muchachos O damos continuidad Con los demás que siguen Porque son los que tengo señalados Por ahí de la donación Sobre la marcha Les vamos a ir dando a conocer Ok A ver dígame Fer Torres Y Rica Torres Ellos están tomando 3.000 y 2.000 pesos Si puede acompañarnos por acá El amigo Rica Torres Rica Torres Y Y Fernando Ok Andele Allá viene Los infieles ¿Verdad compadre? Allá nada más Ahí está Y mira nada más Lo que le pasa Por andar haciendo infiel La vieja le puso un chingazo Y lo dejó un banco No se crean No se crean Oiga ¿A quién más hacemos mención, señores? Órale ¿En qué parte radica el amigo Fer? Atlanta, Georgia Sin duda alguna Andará por allá arriba De las máquinas, mi hermano Andele Pues allá está el saludo grande El amigo Fer Hasta el estado de Georgia ¿A quién más? ¿A quién más nos faltó, muchachos? ¿A quién más quieren que se mencione? Sobre la marcha Les vamos informando ¿Quién y quién más Ha hecho donaciones? Porque si no Se nos va a ir la tarde Bueno, señoras y señores Señores ganaderos Señores ganaderos Yo sé que más de alguno De ustedes trae presentación No sé si me den el espacio Por ahí para con esa presentación Presentar a todos Prepárense por favor Todos los muchachos Ranchos Los Cascabeles Todos Prepárense por allá Amigos de Banda Los González Les voy a encargar por ahí Un cortito de sol Y ya se lo saben Dicen que para Sinaloa No hay más como el sinaloense, muchachos Para Oaxaca No hay más como flor de piña Pero hoy estamos en Michoacán Chingao Así que suene un cortito de sol Y que sea de Juan Colorado Porque somos de Michoacán Pariente Vénganse señores ganaderos Todos y cada uno De los señores ganaderos De esta manera hace el acto de presencia En el ruego Los hombres Que han traído Sus fieras apretaradas Sus ejemplares de reparo Para hacer que usted se la pase De lo mejor hoy en esta tarde Cuéntenle con algo Michoacán, México ¡Sí, señor! González Allá están los señores ganaderos Hay por ahí con ustedes Una presentación De los señores montadores Señores jinetes Prepárense todos, muchachos Y por ahí El Jerry Me comentaba Que traía su presentación Los quiero a todos, ¿ok? Acá en Toriles, muchachos Acá Vénganse, por favor Las dos cuadrillas ¡Vamos! Nacido en Pátzcuaro, Michoacán Un 25 de abril del 2004 En una familia honrada y trabajadora Donde desde muy pequeño Le enseñaron los valores De la humildad Y el trabajo honesto Y el elegido Los elegidos Del Jerry de Pátzcuaro ¡Ey! Bríndenles un aplauso público Bríndenles un aplauso A los hombres que le han hecho Algunas en este momento Cada una de esas familias Tiene puñado un rosario Pidiendo para que estos muchachos Regresen conmigo a casa Ahí está el compañerismo Hay muchas cuadrillas Que dicen Yo solamente quiero pasar Mis jinetes con mi presentación Pero este hombre dice A mí no me importa Todos venimos A trabajar Todos venimos A rindar espectáculo Y yo quiero que entremos todos Pues ahí está Muchísimas gracias Jerry Allá a los de Icuacato Muchachos Muchísimas gracias Y la mejor suerte del mundo Les hago saber Cómo quedan el sorteo Mis amables amigos Hoy en esta tarde Pero antes de eso Quiero que me acompañe Al centro del ruedo La parte cómica Y es de Rovalcama Ranch Para que vengan sus lomos Soñador Soñador de Nocunsepa El aplauso que se escuche para él Está levantando su tejana La jugada número 2 Se llama Avión de la Muerte Junior Y es de Rancho La Saucera Me acompaña en un momento Despojándose de su sombrero De su cachucha Porque vamos a pedirle A Dios Todopoderoso A la Virgen de Guadalupe Y a la Santa Cruz Que vele Por estos muchachos Que hoy Arriesgan la vida Que hoy Vienen con todo Menos con miedo A hacer que ustedes Disfruten de un buen cariño Diciendo Señor Nosotros los jinetes No te pedimos Favores especiales Únicamente te imparamos Nos des valor y destreza Para cabalgar En la arena de la vida Esta vida Que tú has querido Que vivamos Con el único fin De ganarnos El pan de cada día Y divertir a tus hijos Señor Queremos pedirte humildemente Que llegado el último E inevitable Gran jaripeo Y nos llames allá Donde las praderas Son ricas en pasto El agua es tan clara Como el cristal Y tú nos digas Pasa hijo Tu boleto de entrada Ya lo he pagado En el nombre de Dios Señoras y señores ¡Un aplauso de todos ustedes! ¡Iniciamos el jaripeo! ¡Sí, señor! ¡Fuerza de Coenedo, Michoacán, México! Así festejamos A la trampa ¡Sí, señor! ¡Fuerza de Coenedo, Michoacán! ¡Ahí es el jaripeo! ¡Amén! ¡Fuerza de Coenedo! ¡Fuerza de Coenedo! ¡Fuerza de Coenedo! Nuestro corazón que te ama y que te ha venido a ver Que te ha venido a ver Desde lejanas tierras de nuestra pasión Que en mi corazón reciente ya ha sido de llorar Haciendo la señal de la cruz Haciendo lo que se abre El paciente viene y llegando Sí, Artirosan está listo Vamos a ver Atención señoras y señores Se va a venir la guerra Se va a venir la batalla Allá está Soñador de todo el ser Tú y a la lucha Vaya fuerza Vaya fuerza Vaya estado su vida Vaya Buscadores El soledor Cumpleo la jugada Se va a ir Ando mal Soy el sábado Soy el sábado Soy el sábado Que ya te fuiste al suelo sí señor, vaya, vaya señoras y señores, así estamos cerrando la primera de su entrevista, y un atribazo, muy buen, y un atribazo, muy enorme. 5, 4 de mayo, así que señores, la cordial invitación para todos ustedes, amigos de Banda Los González, si vino con ustedes la canción de 4 milpas, compláscanmela por favor, por allá para el hombre que preparó la barbacoa, se llama Juan Díaz, ándele pues muchachos, allá hay espacio musical con Banda Los González, adelante señores, vámonos, lista la primera rifa de Hernández, vámonos. A las alturas, ahí está la voz de la barra con la leva, atención a la bajada, se va a venir un espectáculo, todo listo y preparado, acá nos va con el pedo de mierda, ¿dónde se le va con la llama? ¿Dónde el infierno? ¿Dónde está esa puerta? ¿Dónde está la �� con Banda Los González? ¿Dónde está la puerta? ¿dónde está la guerra? ¿Dónde está la ". ¡Suscríbete al canal! 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 mano y la gente que me quiera apoyar con una moneda para cubrir mis gastos, no me da vergüenza pedirte una moneda porque dice dicho que más vale pedir trabajar que andar robando. Avientame la cubetita por favor. Avientame. Yerri, levanta el rostro Yerri. Se las regresé para atrás muchachos, todas las listas las regresé para atrás, aquí están a la libreta. A ver, escuchen ustedes, porque los señores comisionados, cada uno de ellos, ya están apuntándose con 5.000 del águila, cada uno de ellos. Y van a escuchar los nombres. Que guste incorporarse a la comisión muchachos, la invitación está abierta, las puertas están abiertas. Que guste incorporarse a la comisión. A ver, señores. Es el nuevo comité. Es nuevo. César Aguilar. Se integra la comisión con 5.000 del águila. Ángel Valderas Garnica. Comisionado. Y se mocha con 5.000. Manuel Rojas Coria. Comisionado. Y se mocha con 5.000. Jaime Quinn Chávez. Comisionado. Apuntado con 5.000. César Ramírez Arriaga. Comisionado. Y también con 5.000. Salvador Chávez Rojas. Comisionado. 5.000 también. Anselmo García Rojas. Comisionado. Y 5.000. Ulises Coria Rojas. Comisionado. 5.000 también. Adán González Medina. Comisionado. Y se mocha con 5.000. Nacho Sandoval. Comisionado. Y también con 5.000. ¡Vámonos! 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 Un camino barrera, que tiene razones 2 mil para el próximo año Por este lado, a ver muchachos Cámara, grábanme los saludos cámara, por favor Toreros, prepárense, hay un 24 Al que le saca las primeras 5 vueltas Nos vamos con los saludos cámara, por favor Saludos para Manuel Juárez Samuel Juárez Junior Que se encuentra en San José, California De parte de su familia, que los quiere Los extraño mucho, se fue el saludo, oiga Vamos a ver, dónde están Toreros Ocupo 3 Toreros Al centro del ruedo Vamos a ver, quién dice yo Vamos a ver, quién dice yo Ya está el primero Es el niño volador del Cuácato Es el niño volador del Cuácato Ájale, una Ándale, ándale Ándale Ájale Ya se animó el primero Ya se animó el primero Aguas, niño volador Cuidado, hijo, ájale Ahí va Como todo sombrero Ahí te viene, niño volador Al menos céntrico Al menos céntrico Así como usted sabe hacer, vámonos 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 Ya le gustaste, niño volador Ya le gustaste, hijo Contigo menos la bronca Contigo menos el perro Órale Ahí te va Ahí te va Ájale 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 Me corriste para los mal equivocados Eso Ájale, hijo Hombre Este salió mal de lleno que el 7-7 Trae un brinquito y un paso al otro del muchacho Vámonos Otra vez Otra vez, niño volador Vámonos 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 Se prendió la gallana, es el niño volador, es el niño volador y el niño conmigo. ¡Dóndele! ¡Ama, chicos! ¡Ama, chicos! ¡Ama, chicos! ¡Ama, chicos! ¡Ama, chicos! ¡Ama, amigos! ¡Ama, sí! ¡Conqué para que me va! ¡Conqué para que me va! ¡Es el niño volador, hijo! ¡Revente! ¡Revente! ¡Déjaselo poquito! ¡Déjaselo poquito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quítense lo que les autocarnicoló! ¡Hijo de la canción! ¡Era lo más que malo! ¡Este sí se hizo el rapor! ¡Este sí lo disfrutó! ¡Se le tocó una sonrisa grande! ¡No, niño! ¡No, niño! ¡No, niño! ¡No, no! ¡Bájate de aquí adelante! ¡Déjeselo, mi tío! ¡Déjeselo, mi tío! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Ya me gustaste, tío! ¡Tú también te gustó ya! ¡Qué verdad! ¡Déjenlo, mi tío! ¡Ay, go, mi tío! ¡Ay, go, mi tío! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo, mi tío! Eso, suéltenselo, suéltenselo ¡Suéltenselo! Eso, ya lo vas ¡Ay! Este es el ambiente Puede recorteslo, que es el lado ya Y otro, que es el vacío ¡Ya va, favor! Suéltenselo, mi tío, suéltenselo Suéltenselo Porque mi tío es un giletón ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué no más? Dejen que le dé un beso Dejen que le dé un beso Ya le gustó, mi tío Mira nada más Hijo de la canción ¡Qué bonito, oiga! ¡Qué bonito! ¡iva, mi tío! ¡Pero no! ¡Ahí es! ¡El bárbaro! ¡No, seré, mi tío! Siente que anda en la calle de todos conmigo, síganlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Hora sí, ayúdate! ¡Hora sí, ayúdate! ¡Por qué no me correa! ¡Aguas, tío! ¡Aguas, tío! ¡Era el mundo que pasamos, tío! ¡Ya levátenlo, ya levátenlo, tío! ¡No, pero levátenlo, no lo abarrense! ¡Aguas, tío! ¡Es para que no los mire, es para que no los quire! ¡Túsa! ¡Tío, vente para acá! ¡Era nomás lo, hombre, dice! ¡Con este papá Nicolás que me hizo, empiezo a vivir! ¡Qué bárbaro! Ahí voy para allá, ahí voy para allá, aguántate un poquito A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, señores? Díganme ¡Bandolec de Icoacato! ¡Bandolec de Icoacato! Y no, solo van a haber etcétera ¡Bandolec de Icoacato! ¡Bandolec de Icoacato! ¡Bandolec de Icoacato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Le va a jalar al gatillo! ¡Le va a jalar al gatillo! ¡Venga! ¡Ahí están las salidas, sí señor! ¡Vaya! ¡En donde está las sí señoras! ¡El niño rojo de la onda! ¡El niño rojo de la onda! ¡Opaca lo aprovecha, sí señoras! ¡Opaca, lo pastiga! ¡Venga los cabezales, muchachos! ¡Venga los cabezales, muchachos! ¡Cóntanle un cabezal, muchachos! ¡Bien puesto! ¡Bien puesto! ¡Asegúrenlo! ¡Asegúrenlo! ¡Ahí anda soltaba, sí señor! ¡Ahí viene el niño rojo de la onda! ¡Va a cruzar la pierna! ¡Sí señor! ¡Cuidado, amigo! ¡Pérdate, muchachos! ¡Pérdate! ¡Así se baja el niño rojo de la onda! ¡Venga los cabezales! 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 ¡Venga los cab El que no ha probado el pan de Don Joaquín no conoce nada de pan, señores. Así que, señores, después de la jugada, vamos a vender por ahí. Se viene la número 9. Es el veneno de Rancho Los Cascareles. Banquero de Erongarícuaro recibe palomado de buena suerte. Acaricia la tierra bendita que hoy va a haber de batirse en los lobos del veneno. Todo listo y preparado. Allá los manzales. Y aprenden el sol de cito, sí, señor. ¡Listo! ¡Viene la palomada de pierna! ¡Se viene con todo! ¡Atención, señoras y señores! ¡Es el veneno de Rancho Los Cascareles! ¡Atención, señoras y señores! ¡Atención a la batalla! El banquero de Erongarícuaro. ¡Busquen el pan adecuado! ¡Busquen el pan! ¡Los vamos a ir a la batalla! ¡Los vamos a ir a la batalla! ¡Aquí está el banquero de Erongarícuaro! ¡Ejiendo la mano entre todos! ¡Ejiendo la mano entre todos! ¡Ejiendo la mano entre todos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Los puestas va a volar en cualquier instante! ¡Los puestas va a volar en cualquier momento! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Aquí está la salida! ¡Sí, señor! ¡Aquí está la salida! ¡Cuidado, muchachos! ¡Aquí está la salida! ¡Cuidado, muchachos! ¡Venga el cabezal! ¡Venga el cabezal, señores! ¡Ese es el veneno! ¡Ese es el cabezal! ¡Socételo, muchachos! ¡Socételo! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos! ¡Si están presentes los señores paramédicos, los hemos llamado! ¡Acá pegadol Carrila Corraletas! ¡Porque el hombre está corteado! ¿Qué te sirve trabajo? Si al final de Leuca, unas alas rotas, todiquitas rotas, sin poder volar ¡Venga paddle! ¡Cuidado, muchachos! ¡Claro, muchachos! ¡Explos de camino! Ahora bien muchachos, ahí estamos Ahora aprovechamos el espacio señores Porque está directamente desde Sanambo, Michoacán Con Joaquín Con todo una artesanía Una artesanía sabrosa, exquisito pan Se va a aventar hasta el lugar donde ustedes están Pónganse vivos señores Porque el que no ha probado el pan de Don Joaquín No conoce nada de panadería Así que señores, en este momento Van a empezar a lanzar las piezas de pan Así que muchachos, de una vez Fátima, ¿para dónde te vas a ir con las piezas de pan? ¿Para qué lado? ¿Usted para dónde? Así que agarren su lugar cada quien Agarren sus piezas de pan Gracias Don Joaquín A usted y a todos Directamente desde Sanambo Allá van, allá van las regalías Este pan sabrosísimo Cortesilla Para Dariano y Joaquín Para todos ustedes Qué chulada señores Pónganse vivos Ándale Los dientes me andaban con más Eso Más recio Fátima Más recio Fátima Eso Allá va No metan mano No metan mano No metan mano No metan mano Gracias Don Joaquín Dios me lo bendiga señor A usted y a toda la gente que enamora Haciendo este sabrosísimo pan Dios me lo bendiga señores Ahí está Recuerden y tégalo siempre cuando pruebe usted este pan Es elaborado exquisitamente por Don Joaquín y todo su equipo de trabajo Ahí estamos señores Nos vamos con la jugada Ahí está el centenario ¿Cómo está? No es un toro sensacional Pero vaya allá está la pierna Atención público Los agarró la noche, los agarró la noche, Lobito Ortiz de Icuácató viene, atención a la batalla, nos vamos a ir a la guerra, nos vamos a ir a la guerra. ¡Lista! ¡Ahí estamos en el santamario, Lobito Ortiz lo lleva bien chichado, lo lleva bien agarrado, empezamos la batalla, ¡vaya! ¡Fuerta ropa, Lobito Ortiz! ¡Los agarró la noche, muchachos, tríetele! ¡Muchos lloros! ¡Qué bárbaro, pejalones, siguen a la batalla, Lobito Ortiz! ¡Ven! 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 ¡Cuidado, señores! ¡Cuidado! ¡Los agarró la noche, Lobito Ortiz! ¡Apregó la pierna! ¡Muchos lloros! ¡Así se baja! ¡Ven con aplauso! ¡No te vayos, Lobito! ¡No te vayos, Lobito! ¡No te vayos, Lobito Ortiz! Está señor ganadero, Rancho Los Cascabeles, véngase por favor, véngase por favor, Lobito Ortiz, permítame felicitarle, permítame de echar la mano con usted, se ve cuando hay las ganas de triunfar, señor ganadero, abrazo público, te gustó el trabajo de este jinete, de este ganadero, dímelo con un aplauso, que se escuche chingón, puerta de Cuenembo, allá arriba, repítanme la diana, vándalos González. La noche nos ha agarrado, sin embargo la tienda es grande, esta vez cuando defendemos Michoacán, sí señor, toda la raza que está presente, toda la raza que nos ha acompañado, señores, muchísimas gracias, por hacer que esta rueda nos busque, de diferentes colores, por hacer que ustedes se la pasen de lo mejor, las luces están incorporando a los Michoanito Junior, a un pequeñito de edad, viene un pequeñito de edad, pero de corazón grande, de pierna larga, de cintura elástica, hijo de tigre pintito, hijo del gran chivo de Tócuaro, vamos a ver, vamos a ver, ¡Gracias! ¡Gracias! Las comunidades y los servidores que se vendieron a este muchacho no cualquier ganadero lo otorga Siempre estamos acostumbrados a ver que saliendo de la caja metálica hay para abajo Bueno, solitos como los recién casados que se acaricien, que se besen, que se agasajen, que se despeinen ¡Vamos a ver! ¿Quién es la última? ¡Sí, señor! ¡Es el dorado! ¡El dorado! ¡Sí, señor! ¡De Rovalcada Ralph! ¿Cuándo vieron? ¡Hay cuácató! ¡Allá lo vemos! ¡Le ha tocado cerrar hoy en esta tarde noche! ¡Cerrar la pinza! ¡Bandolero de Icuácató! ¡Allá está! Busca el lugar adecuado Busca el momento preciso ¡Nos vamos a ir a la batalla! ¡Sí, señor! ¡Ya está checando los claros! ¡Puerta! ¡Vaya viendo la salida! ¡Sí, señor! ¡Vaya! ¡Ampriétale, muchachos! ¡Ampriétale, muchachos! ¡Es el dorado! ¡Viva el dorado! ¡Viva el dorado! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Viva el dorado! ¡Qué bien! ¡Muy! ¡Es el dorado! ¡Vaya! 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 ¡incien! Sujetenlo, ¿dónde estás bandolero de Icuácata? ¿Dónde estás bandolero de Icuácata? ¿Dónde estás bandolero? ¿Qué cierre de Jarifeo has brindado muchachos? Señoras y señores, esta jugada, esta jugada es de los grandes torneos y de esta manera estamos cerrando el Jarifeo, no puedo dependerlo, quiero la presencia del bandolero de Icuácata, quiero la presencia del bandolero de Icuácata ¿Dónde estás bandolero? ¿Dónde estás bandolero? Sujetenme a todos los señores ganaderos, sujetenme a todos los señores ganaderos bandolero, tengo el llamado muchachos, claro que sí, nada más déjenme que pase al centro del ruedo ¿Dónde estás bandolero? Allá viene, sí señor, allá viene el bandolero de Icuácata Muchacho, qué chingón nos dice, qué chingón eres, permíteme tracharte la mano ¿Dónde estás señor ganaderos? Rubalcado, venga por favor, venga por favor Y sabes de Jarifeo, cuando hay una jugada de esta magnitud, no le hace que el muchacho haya caído no le hace que el muchacho haya caído, aguántalos de rigor, sabe trabajar le demuestra a todos ustedes que viene a brindar espectáculo, así como él brindó el espectáculo quiero que me le brinden un aplauso, fuerte, jinete y ganadero, que se escuche, sí señor Esto es para ustedes, es una cosa que jamás podrán gastarse Muchacho, había 500 peleados, acá está el hombre que dice camarón iban peleados, el muchacho cayó, pero se merecen los 500 Venga por ellos, venga por ellos por favor ¿Cómo se llama usted señor? Florencio Estrada, el que viene de la Unión Americana con honor a dólares, ahí están los 500, muchísimas gracias, Dios me lo bendiga Señoras y señores, Daniel Hernández, mira lo más que chulada, qué manera de cerrar El día de mañana esperen los videos por allá en YouTube porque Daniel Hernández los va a subir Señoras y señores, me destino de todos ustedes, muchísimas gracias Se quedan las buenas manos, todo pinto Allá le habla de aquel Todo pinto muchachos, porque hay quema de pilotécnico Regresen la mochila, por favor Regresen la mochila, para La mochila, le provito, por favor, regresenla señores La mochila, le provito, por favor, regresenla El que la haya ganado, por favor, regresenla La mochila, le provito ¡ abordaje el número 2! ¡Usted se presenta con los próximos años! ¡Oye está! ¡Suscríbete al canal!